hola amigas hoy vamos a aprender a hacer este borde en crochet es una semiflor vamos a comenzar de este lado y vamos a ir subiendo hasta obtener el tamaño que necesitamos para nuestro proyecto este es el punto que vamos a comenzar a hacer ahora para comenzar vamos a hacer una cadeneta de 4 1,2,3,4 voy a marcar la cadeneta número 4 y voy a subir con 8 1,2,3,4,5,6,7,8 en esta cadeneta marcada la número 4 voy a hacer un punto alto voy a subir con una cadeneta de 4 voy a voltear mi trabajo y voy a comenzar a hacer puntos dobles voy a hacer 3 sin terminarlos llevo 2 este es el tercero cuando ya tengo los 3 cierro todos los puntos juntos cada pétalo esta formado por 4 puntos dobles el primero utilizamos la cadeneta de subida entonces voy a hacer una cadeneta de 4 1,2,3,4 marco la cuarta hago 3 1,2,3 cierro con un punto deslizable 3 y nuevamente hago el siguiente pétalo esta vez haciendo hago 4 4 puntos dobles sin terminar llevo 2 llevo 3 este es el cuarto cierro todo junto hago mi cadeneta de 4 marco la 4 hago la cadeneta de 3 cierro una cadeneta de 3 y nuevamente al siguiente pétalo cierro 1,2,3,4 marco 1,2,3 me devuelvo deslizo el punto 1,2,3 y hago el último pétalo 1 2 3 y 4 cierro todo junto un punto y hago una cadeneta de 3 1,2,3 voy a ubicarme en la base en la primera cadeneta que tengo voy a hacer un punto triple y aquí ya terminé el primero para continuar vamos a hacer una cadeneta de 8 1,2,3,4,5,6,7,8 voy a voltear mi trabajo y me voy a ubicar en este círculo haciendo un punto alto haciendo un punto alto voy a hacer una cadeneta de 8 1,2,3,4,5,6,7,8 deslizo el punto en el centro volteo subo con 4 1,2,3,4 volteo mi trabajo y comienzo a hacer los pétalos 1,2,3,4,5,6,7,8 y 4 4 porque estoy tomando la cadeneta de inicio cierro 1,2,3,4 marco 1,2,3 cierro 1,2,3 al siguiente pétalo 1,2,3 1,2,3 cierro al siguiente pétalo 1,2,3 1,2,3,4 marco 1,2,3 cierro 1,2,3 el siguiente pétalo cierro 1,2,3,4 marco 1,2,3 cierro 1,2,3 y hago el último pétalo y cierro puede ser una cadeneta de 3 voy a ubicar la cadeneta número 4 1,2,3,4 en esta voy a hacer mi punto triple siempre tratando de que no se estire mucho el punto y así ya se va formando próximo paso 8 cadenetas me uno aquí con un punto alto 8 cadenetas me vuelvo a unir aquí con un punto deslizable y comienzo a hacer nuevamente los pétalos esta es la forma de hacer este borde entonces esto es lo que acabamos de aprender a hacer ahora esta es mi muestra espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima oportunidad gracias